El mundo es nuestro mercado. La empresa se basó en el desarrollo de una tecnología novedosa para la fabricación de tubería de PVC orientado y en base a esa tecnología que conseguimos desarrollar exitosamente y que conseguimos un prototipo funcional desarrollamos dos negocios claramente diferenciados. En España, concretamente en Madrid, pusimos una planta para fabricar con esa tecnología el producto final, es decir, tuberías y a su vez, ya donde era difícil transportar los productos por el tema del coste logístico emprendimos una labor de licenciación y venta de tecnología, es decir, vendemos nuestras máquinas para que otros puedan fabricar los mismos productos que nosotros fabricamos. Inicialmente nuestra idea era exportar sobre todo la tecnología, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la internacionalización no solo se ha producido en el negocio tecnológico sino que en un negocio que es mucho más regional, como es el de las tuberías, porque estamos buscando una internacionalización bastante potente. Sabíamos que había un nicho de mercado importante en un sector como el de las tuberías plásticas en el que todas las empresas habían reducido al máximo sus estructuras y no había prácticamente innovación en el sector y claramente había una oportunidad para aquellas empresas que apostasen por esa innovación. Cuando innovas, cuando estás haciendo productos nuevos, procesos nuevos, cosas nuevas, es muy importante que veas el mercado como el mundo, porque las inversiones necesarias para innovar, para hacer I más D, para implementar industrialmente esas innovaciones, no es suficiente con explotarlo en tu pueblo, en tu región, en tu país, sino que tienes que ver el mercado como el mundo entero. El esfuerzo que hemos hecho en estos años de internacionalización es tremendo y esperamos que estos países se vayan sumando de forma que podamos estar en cerca de 100 países en un periodo de unos 2-3 años. En estas pantallas nosotros estamos monitorizando y controlando todas las máquinas instaladas en el mundo. La gran ventaja de estos sistemas que hemos implementado, en lo que creo que estamos muy avanzados, es que ha permitido quitar las reticencias a que alguien en Australia pueda comprar una máquina muy sofisticada a una PYME española. Desde el primer año las ventas han sido siempre entre un 75% y un 90% internacionales, o sea, no es que ha contribuido al crecimiento de Molecore, sino que nuestro negocio científicamente es internacional. El Banco Sabadell nos ha ayudado bastante desde sus inicios de multi-performance, desde asesoramiento en algunas actividades internacionales, desde puesta a nuestra disposición de su red internacional en algunos mercados como la India, Latinoamérica, puesta a nuestra disposición de algunos instrumentos financieros que no todos los bancos son capaces, como de un factoring sin recurso que agiliza y asegura el cobro de los clientes internacionales, y asesoramiento de muchos tipos de operaciones. Para un banco, primero, cuando eres una empresa muy pequeña, casi una semilla, una startup, realmente ese primer empujón económico es fundamental. La pequeña impresión del prototipo ya ha costado un millón de euros, entonces, aparte de tirar de tus recursos familiares e incluso de tu casa y de todo lo que tienes, pues necesitas bancos que te apoyen, ¿no? En este caso Sabadell lo hizo.